Nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, hoy martes 2 de abril del año 2024. Y siempre con la intención de exponerle a usted, amigo y amiga que nos escucha, reflexiones, pensamientos del acontecer de cada día en nuestro país. Justamente para salir adelante, para mejorar, mejorar, inclusive de lo que voy a hablar el día de hoy, esa cultura para el desarrollo. La cultura que se fundamenta en la paz, una cultura de paz, una cultura del diálogo, una cultura de la honestidad, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva justamente a crear un entorno propicio para que los ciudadanos aquí en el Ecuador podamos desarrollarnos. Y para esto viene bien hacernos una pregunta como titular. ¿La constitución ecuatoriana vigente ha mejorado la cultura de la honestidad? ¿O lastimosamente en su parte estructural orgánica de la organización del Estado? ¿Ha permitido con la creación de algunos organismos que más allá, más allá de lo que dice la constitución, le ha entregado poderes al Ejecutivo y poderes a quienes eligieron a sus componentes, a sus elementos que no necesariamente tenían la probidad necesaria? La constitución de Montecriste ha permitido y comenzó con un congresillo a nombrar a dedo a quienes estaban cercanos a una ideología, sin siquiera reparar en que si estaban o no estaban acorde, quizás con las buenas intenciones y con los postulados que se mantenían en los principios, en la primera parte, en el preámbulo de la constitución de Montecriste. Y también en la segunda parte que se refiere a los derechos y a las obligaciones. Pero ya en la tercera parte de la constitución de Montecriste, en lo orgánico, que es el organismo o los organismos estatales que ejecutan y ponen en práctica los principios y ponen en práctica la aplicación, por ejemplo, de la constitución y de las leyes para que exista honestidad y que no exista impunidad, que es lo peor que puede vivir una sociedad. Ya hemos hablado de este tema en algunas ocasiones cuando una constitución es un contrato, un contrato social, en donde los ciudadanos redactan las reglas del juego o redactan las normas con las que se van a conducir en su convivir diario. Esa es la constitución. Bueno, lamentablemente, la constitución de Montecriste fue redactada por un grupo de políticos con una ideología exclusiva. Recordemos cuando Fernando Cordero a nuestros cuestionamientos nos respondía que para esto hay que ganar las elecciones. Es decir, ellos se creían que porque el pueblo los había elegido, tenían que crear a su conveniencia ideológica la constitución. Y aquí está el tema. Vuelvo a preguntar, ¿ha mejorado la cultura del diálogo? ¿Ha mejorado la cultura política la constitución de Montecriste? Esta es la parte en que si se redacta un documento en base a una pugna, a una controversia, esa controversia es la que va a regir el futuro de la organización social cualquiera que se trate. Y esto siempre lo pongo de ejemplo. Si alguna persona pertenece a algún barrio, a alguna ciudadela, o es padre de familia, ¿verdad?, en algún colegio, a alguna escuela, siempre debe haber principios que están redactados, estipulados en un documento, como quien dice una carta de intenciones, o el estatuto cuando las organizaciones tienen o adquieren inclusive personalidad jurídica. Pero no solo debe crearse algo de personalidad jurídica, sino de cultura. ¿Por qué? Porque ese estatuto va a crear una cultura. ¿Cómo vamos a trabajar, verdad?, respetando los principios. Hoy, con en los casos metástasis y purgas, transparentan la corrupción en diferentes estratos estatales y sociales. Esto es innegable. Y aquí, lo hemos dicho ayer, esta especie de pulpo que tiene tentáculos, y ayer, por lo menos, yo estaba listando ocho delitos penales que están acá inmersos y que son producto justamente de la aclaración de Mayra Salazar, corroborando lo que está en los chats. Ocho. Es decir, háganos más de cuenta que si un pulpo tiene ocho tentáculos, porque cada delito tenía sus personajes, tiene sus razones, sus orígenes y sus consecuencias. Es lo que hoy, por ejemplo, o mañana, o hoy día martes, verdad, va a declarar Carolina Jaume. Porque es otra vertiente, es otro tentáculo. El tema que ella, con su agenda o con la agenda que le entregó a Mayra Salazar, debe también transparentar. Pero todavía falta muchísimo más. La Fiscalía va a revisar, por ejemplo, los chats entre Henry Cromple y Pablo Muentes. Es decir, hay otra vertiente. Y así, las vertientes, vaya uno a saber qué largas son y hasta dónde llegan. Es como un nevado, ¿no? El chimborazo, que tiene ahí el hielo, y resulta que se va derritiendo y se convierten en riachuelos y luego en ríos. Y son vertientes y vertientes por los cuatro costados. ¿Hasta dónde llega esa vertiente? Entonces, allí es un asunto que todavía prácticamente estos dos casos comienzan. Sí, yo creo que algún día estaremos escribiendo sobre estos dos casos y que ojalá sea la oportunidad para recuperar la confianza en la función judicial y en la estructura del Estado, ¿no? El caso de ahora, la elección de los 10 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. La ciudadanía debe estar pendiente. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura con su reglamento? Más tarde estaremos conversando justamente con el director del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Rubén Aguirre, para tratar el tema de que si hay o no la veduría ciudadana para ahora sí garantizar de que lleguen jueces probos. Esto de la probidad siempre ha sido una especie de utopía, ¿no? ¿Cómo certificar la probidad de los jueces? En todo caso, la Constitución no es solamente un orden jurídico para los juristas, para los constitucionalistas, que interpretan, ¿verdad? Inclusive de acuerdo a sus visiones culturales antiguas, modernas y hasta futuristas, las reglas del juego, las reglas del contrato social. La Constitución debe tener una eficacia esencial como guía para los que no somos juristas. Una guía de comportamiento, de convivencia de los ciudadanos. La Constitución no es sólo letras sobre un papel. La Constitución es lo que permite en la parte orgánica, de alguna manera, aplicar los principios, los valores y los derechos y las obligaciones. Muchas personas felicitan y dicen que bien la Constitución de Montecristi, en materia de derechos, garantistas, es de avanzada. Algunos hablaban de que era una Constitución que debería tener vigencia por 300 años en el futuro. Pero ¿quién aplica la Constitución? Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Cómo organizar al Estado? La sociedad tiene que imponer la razón, la justicia, para que a mediano y largo plazo realmente esto sea una realidad. Siempre decimos, y nosotros mismos en el periodismo, le solicitamos a los oyentes, ¿no? Que mediten el voto, que sepan a quién elegir. Pero por otra parte también hay la queja de que los partidos y movimientos políticos ni siquiera preparan a sus candidatos para que tengan valores, ni siquiera le hacen el filtro. Y el ciudadano está obligado a votar por los que les exponen en las listas, sobre todo cuando son de multipersonas o multicargos, ¿no? Concejales, consejeros, o cuando llegan a la Asamblea. Entonces, le obligan al ciudadano a que vaya con lupa a buscar el antecedente, si son o no probos los candidatos. Pero resulta, y uno pregunta, bueno, ¿y el entorno? ¿Cuándo cambia el entorno? ¿De quién depende el entorno? Ya se ha investigado. Antes se decía de tal palo, tal astilla, ¿no? Para más o menos explicar que si el papá y la mamá eran de esta manera, su cultura, su forma de ser, su personalidad, los niños supuestamente nacían con los genes y ya estaban predestinados a actuar igual que los padres. Se ha demostrado científicamente que puede haber características genéticas, pero es el entorno el que educa. Claro, comenzando en la misma familia, es cierto, pero luego viene la escuela, el colegio, el barrio. Allí es donde termina realmente el ciudadano formando la personalidad, su carácter, esas marcas, ¿verdad? Esas marcas en la niñez, esas marcas en la adolescencia, como decían los romanos. El carácter es justamente eso, como haber escrito en el alma de un ciudadano, los caracteres, las letras, haber escrito. A la hora de la hora, hoy nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se están criando los niños cuando vemos, lastimosamente, familias disfuncionales separados, en barrios en donde está a disposición la droga? Todo esto, todo esto, el Ecuador tiene que trabajar en la parte ya realmente estructural, como para fomentar la cultura. ¿Qué se hizo con el pensum académico en las escuelas, en los colegios? ¿Qué se les enseñó? ¿Qué se les está enseñando? ¿Por qué se les quitó la materia de ética y moral, inclusive de religión? Se prohibió que se hable de religión en las escuelas, en los colegios. Que así un profesor habla algo de religión, inmediatamente es acusado de que está... En fin, como que es algo negativo, como que es un estigma hablar de moral, hablar de ética, hablar de religión. Bueno, aquí están las consecuencias. Recuerde usted, amigo y amiga que nos escucha, cuando desde el gobierno correísta se ordenó, inclusive, eliminar las capillas en los hospitales públicos. Se eliminó el crucifijo, ¿no? Alguna imagen religiosa. Inclusive, fue tan increíble que allá en Montecriste alguien pretendió hasta quitar el cóndor del escudo ecuatoriano y cambiar hasta el escudo, cambiar el himno nacional. Estas cosas están escritas y están allí en la historia de la constitución ecuatoriana hoy vigente. Y claro, nos toca hoy un poquito quejarnos y quedar en ese dilema, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos los ecuatorianos para hacer la ley de adelante si tenemos una cultura formada de acuerdo a lo jurídico, a lo constitucional que actualmente estamos viviendo? Cuando ayer en la mesa de análisis, con la doctora penalista Lorena Grillo y el licenciado periodista de investigación Juan Carlos Calderón, pudimos determinar el grado o la dimensión de la corrupción de los estratos superiores de la justicia ecuatoriana. Volvimos a tratar el tema de la necesidad de educación ética en las facultades de jurisprudencia. Aspiramos a que los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia sean realmente probos que los verdaderos ciudadanos honestos, abogados, se postulen para ser jueces. Este viernes se abre el periodo de postulación. Que vayan adelante, que den un paso adelante, que no le entreguen el Estado, que no le entreguen la función judicial a los corruptos. Tenemos que dar el paso adelante, cada uno en su profesión, en su puesto de trabajo. Aquí hay que comenzar nuevamente con una Corte Nacional de Justicia de altura, el Consejo de la Judicatura cuando se reemplace a los actuales volcales, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los partidos políticos, los movimientos políticos, los fiscales, los jueces, los miembros de las fuerzas del orden, que actualmente algunos de sus miembros están contaminados. Es hora entonces de que se trabaje de manera integral, invitando primero a los ciudadanos que anhelan erradicar la corrupción de nuestro país y tener, por lo menos en la consulta popular, que corregir parte de las leyes en el COIP y parte también con las enmiendas de la Constitución y una reforma constitucional. Por lo menos algo para ir creando cultura de honestidad que no se aprovechen de las leyes flexibles, actuales y tolerantes para la corrupción. Vamos a la pausa comercial.